mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es domingo 2 de julio de este año 2023 le damos gracias al señor por el nuevo día que nos concede celebremos en este día con gozo, con fe la resurrección de nuestro señor Jesucristo empecemos esta semana en el nombre de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe por los caminos de verdaderas decisiones para agradar al señor en un verdadero discipulado el señor nos quiere discípulos de él siempre yendo detrás de él haciendo su perfecta voluntad lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti señor en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentra su vida la perderá y el que pierde su vida por mí la encontrará el que recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta y el que recibe a un justo porque justo tendrá paga de justo el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos solo porque es discípulo mío no perderá su paga os lo aseguro palabra del señor gloria a ti señor Jesús hay una enseñanza hermanos muy especial en la palabra de Dios en este domingo y es sobre todo comprender lo que significa la visita de Dios en nuestra vida el señor siempre estará acercándose a nosotros para hacernos comprender que él es fiel que él nunca abandona a sus hijos a sus criaturas la primera lectura está tomada del libro de los reyes y allí encontramos un pasaje donde hay una familia que recibe la visita del profeta Eliseo este hombre de Dios visita a esta familia sobre todo porque ellos le dan hospitalidad y allí él se siente bien porque hay amor porque hay generosidad porque hay acogida uno de los principales frutos del amor al prójimo es ser hospitalarios cuando aprendemos a acoger a los demás a tratarlos dignamente pues Dios se manifiesta también en su manera providente y por eso Eliseo al final de las visitas que hace a esta familia descubre que allí hay una gran necesidad que no tienen hijos y por eso él hace una profecía y la hace con esa conciencia de que Dios bendice al que practica el amor al prójimo y el mismo profeta dice dentro de un año por esta época ustedes tendrán un hijo la gracia de Dios nunca se hace esperar siempre el Señor sale al paso de los corazones de fe de los corazones generosos por eso es necesario comprender que nunca lo que se hace en el nombre de Dios se pierde siempre realmente el hacer toda acción benéfica toda acción solidaria pensando en que es Dios quien lo manda siempre tendremos respuesta positiva de parte de Dios si el Señor nos dice que hay que hacer la caridad ser de verdad personas de bien abrir nuestro corazón en el amor a los demás pues esas acciones que Dios manda tendrán siempre eco y respuesta en el camino de nuestras bendiciones pero hay algo pues muy especial y es ver como el profeta por solo ser recibido como hombre de Dios lleva la bendición y la familia lo reconoce a él como un hombre de Dios que importante cuando siempre vamos en el nombre de Dios tan conscientes de que el Señor nos respalda y que él siempre paga todas las acciones que se hagan en bien de quienes nos acoge la misericordia de Dios es grande y es abundante el hombre de Dios que demostró toda una vida de santidad el profeta Eliseo hoy es signo y instrumento de la bendición para una familia que lo dio todo cuando lo acogieron a él en la medida de darle hospitalidad de darle acogida todos tenemos tareas muy concretas en este mundo y es ser de verdad hospitalarios entregarle a Dios nuestra vida entregarle nuestra existencia pero también ayudar a los demás por eso dirá el evangelio de este día que es preciso que tomemos verdaderas decisiones para poder encontrarle el sentido a nuestra vida una persona que vive tras idolatrías tras de lo que son experiencias del mundo pues cada día va a alimentar más fuego pero en la medida en que las personas descubramos el llamado de Dios a sacrificar y a renunciar a todo lo que nos impide un camino de seguimiento pues allí habrá luz y habrá oportunidad para ser felices en el mismo misterio del reino de Dios que nos acoge y nos envuelve dice hoy Jesús si ustedes aman más a su padre a su madre a sus hermanos que a mí no son dignos de mí es que realmente el amor a Jesús el amor a Dios debe ser primero independientemente de que hayan muy buenas relaciones independientemente de que tengas un buen papá o unos buenos hijos primero tiene que ser el amor a Dios porque el amor a Dios es el que queda es el que nos da estabilidad el amor de Dios es el que siempre llevará nuestra vida hasta el final los amores de la vida van y vienen los amores de la vida pasan el amor de una relación puede acabar el amor de una relación matrimonial puede deteriorarse y allí es donde tienes que aprender a mirar la vida con mucha sabiduría y es has amado a una persona como a un Dios pues vienen tus fracasos vienen tus desilusiones pero si has amado a esa persona después de Dios como un complemento como un regalo hoy aprendes a asumir las crisis y a vivir la sana decepción entendiendo que cada persona tiene algo que aportar a tu vida más sin embargo las personas no lo son todo en el tema mismo de nuestros afectos de nuestra realización dice Jesús si ustedes aman más a sus hermanos a sus padres a sus hijos más que a mí no son dignos de mí con esto nos está invitando a renunciar a la idolatría somos seis veces muy propensos y expertos en la parte afectiva a idolatrar a hacer dependencias a absolutizar a alguien a darle como el centro de nuestra vida a las personas eso es realmente equivocado porque el centro de nuestra vida solo tiene que ser el Señor desde Él nos levantamos todos los días desde el Señor nuestra vida se inspira desde el Señor nuestra vida es movida a mejores planes para una persona llenarse del amor a Dios tiene que ser una persona eucarística tiene que ser una persona obediente a la palabra todos los días tiene que ser una persona que se detenga a meditar en la presencia de Dios en lo que significa realmente el llamado de Dios y vivir una vida en el don de la piedad para poder gustar de lo de Dios y sentir que el Señor es el verdadero amor de la existencia hoy pues es un día para darle gracias a Dios e iniciar una nueva semana la primera semana del mes de julio con una conciencia de que es el Señor quien nos llama a hacer una vida según sus planes una vida para Él no una vida para nosotros el Señor nos da su luz su misericordia y su paz Él nos bendice para que también como hoy dice el Evangelio aprendamos a acoger la presencia de Dios en las personas que llegan a nuestra vida y así ser conscientes de que si somos generosos al poner nuestro corazón nuestra escucha incluso nuestra voluntad y nuestros bienes ante la persona que llega de parte de Dios pues seremos también bendecidos en gracia y misericordia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos y bendecido